y especialmente los latinos, se relacionan mucho con ellos por la diversidad y por lo abiertos que son, ¿no? De hablar de su vida y obviamente... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué gusto verte de regreso! Y bueno, vamos a empezar contigo, chiquis. ¿A qué se debe, tú piensas, el éxito de los Riberas? Yo creo que más que nada es que somos una familia transparente, siempre lo digo. Yo creo que especialmente en esa tercera temporada, pasan muchas cosas que no nos habíamos esperado. O yo no me había esperado, yo no sabía lo que estaba pasando en la vida de Jackie, lo que iba a pasar en mi vida. Todos, o sea, con Johnny. Y hay muchas cosas. Van a poder también ver un poquito más de Mikey, de Jenica. Pero yo creo que es eso, es la transparencia, es que no nos da miedo ser honestos. Y bueno, las cámaras estuvieron acompañando a la grabación de tu nuevo disco. Así es. A ver, platícanos. Sí, este disco que sale el 16 de marzo, un disco que casi ya he durado casi tres años para salir. Estuvieron las cámaras y van a poder ver un poquito de eso, cómo me he sentido, porque tomé mi espacio un tiempecito de las redes sociales, del mundo más bien. Y es un proceso que tiene que ver con el disco. Y bueno, antes de ahora sí que indagar un poquito más en sus vidas personales, vamos a preguntarle a mi querida Jackie, que se ve espectacular, ¿cuántas libras has bajado, mujer? Como unas sesenta y cinco. ¿Cómo? Hello. Here. Oh, cool. Hi. Hi. Como unas sesenta y cinco, setenta. I fluctuate, pero... And you guys can speak English, too. Perfect. Okay, don't worry about it. Like sixty-five pounds, I go up and down, but... Oh, my gosh. ¿Y sabes qué? Te ves muy bien. Muchas gracias. It took a lot of work, but I'm happy I did it. ¿Cómo lograste bajar tanto? Era más preparando. Es preparar, despertarme temprano, preparar mis comidas. Hacer ejercicio. No mucho, no todos los días, pero tres días a la semana. Más dándome tiempo a mí. So, it was good. I'm happy. Y bueno, estás lidiando con muchas cosas. Sí. ¿Cómo va tu relación con Mike? Tengo mis días, honestamente. Voy para arriba, para abajo emocionalmente, pero gracias a Dios que tengo mis hijos, que me sostienen, que me dan felicidad. Y me siento bien. Me siento bien. Es un proceso. Y bueno, Mikey, allá está muy calladito Mikey, pero pudimos ahora sí conocerlo más en esta temporada, de cómo es tu relación, obviamente con tu hija Luna, que padece de autismo y tú eres un papá soltero. Yo creo que muchísima gente se identifica con ese lado tuyo. Platícame cómo fue, ahora sí que exponer esa parte de tu vida. Pues, en eso y en muchas cosas en esta temporada, van a ver que crecí, que crecí más... You can speak English, too. Yeah, yeah. Hacer el hombre que quería mi mamá, pero más el hombre que yo quiero ser. Y yo creo que ustedes también tocan temas. Que igual y muchas personas están pasando por eso, igual y muchos padres tienen hijos que padecen de autismo y no saben cómo lidiar con su hijo, ¿no? Y tú, ¿cómo has llevado esa parte de tu vida? Y obviamente siento figura pública también, Mikey. Yeah, um, by no means am I an expert on autism, so I don't feel at the point yet where I can tell people how to raise their kid. It's, uh, I could just tell my journey with my daughter because every child of autism is so different. Yeah. Um, but, uh, if I just could get anything across to people out there, it's just a lot of patience, but with time, the progress comes, and every little bit is, 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 it's just, it's a victory. We're, we're, we're learning with you through this season, so I love that, Mikey. We're all learning together. Yeah, I love that. Okay, y ahora vamos a pasar con mi querida Yenica. Te ves espectacular. Gracias. Y aparte ya me dijeron por ahí un pajarito que te vas a lanzar de modelo. Estoy tratando. Sí. Y es difícil, nunca imaginé que iba a ser esto, pero estoy tratando siempre mis amigos. Somos los amigos que, que andamos tomando fotos cuando estamos juntos. When we hang out, it's all about taking pictures and whatever. So, um, I'm trying to do that, and then with my YouTube and my social media, just having fun and kind of just figure out what I like. What has it been like to be a plus-size model nowadays? I can't say that I am, but it's fun. It's fun because, I mean, I find clothes that I like, too, you know, and that I'm comfortable in, and, like, you know, I get to play around with outfits, and, um... And you get hooked up. Yeah. Yeah. You guys get to see in that season that I go visit a special store, and I take my sister with me, and, you know, I'm choosing out clothes, and we talk about certain things, about modeling, and, you know, being in social life and presenting yourself. Well, and as Latinas, we have to embrace our curves, too. Oh, yeah. Right. Right. Y bueno, mi querido Johnny, te armaste de valor y nos diste tremenda noticia. Platícame cómo fue ese proceso. Vimos que la chiquis te acompañó, ¿no? También en ese video que tú decidiste publicar en tus redes sociales. Sí, pues, en esta temporada, quise ser más honesto que nunca. La verdad, cuando nos sentamos para hablar de qué íbamos a... Cuáles temas íbamos a tocar en la temporada, no pensé que íbamos a llegar a este punto, pero, pues, sí, Dios quiso las cosas y estoy muy enamorado ahorita. Y gracias, pues, gracias a mi novia, estoy muy feliz y le presento a mí en el reality y van a poder ver todo lo por qué hice el video y por qué decidí enseñar mi felicidad al mundo. O sea que vamos a ver a tu media naranja en el reality. Sí. En serio. Qué padre. Oye, y bueno, chiquis, lo que todo mundo quiere saber, agárrese, tu madre. ¿Qué pasa con Lorenzo? Ay, ese Lorenzo. Pues, yo creo que toda relación es complicada. Yo creo que aún más estando en esto, los dos estamos en esto. Nos entendemos, pero a la misma vez es difícil. Y lo único que les puedo decir es que está complicada la cosa. Bueno, nosotros en El Rojo Vivo ya te comprometimos y todo. ¿Estás o no estás comprometida? Mira, este, sí pasó y tienen que ver, no, la verdad no lo hago como por promoción, nada de eso. Tienen que ver realmente el reality show porque ahí es donde explico en más detalle todo lo que ha pasado, lo que pasó, dónde estamos en este momento. Y ahorita no te puedo decir sí, sí o no, porque la verdad estamos como que, está difícil, es difícil. Sí, obviamente hay cariño, pero pues, tienen que ver el show para que vean los detalles, lo que realmente pasó. Esa sí es promoción, ¿verdad? Y bueno, también tu sencillo. Ah, sí, mi sencillo. Que se lanzó, se lanzó el día de ayer, que nos está yendo muy bien, gracias a toda la gente que nos está apoyando. Se llama Quisieran tener mi lugar, una canción inédita, una canción con mi mamá. Realmente es canción de mi mamá y a mí me dieron el honor, fue idea de mi tío Juan, que la cantáramos a dueto. Yo creo que como el público está esperando algo nuevo y vienen cosas, yo creo que en un futuro de mi mamá, cosas nuevas, canciones que ella dejó y entre esas canciones fue esta canción y la hicimos a dueto, yo la completé, no estaba completa la canción, le escribí, compuse un verso y ahorita con todo lo que mi mamá ha pasado, que aún siguen hablando de ella después de cinco años, igual pues estoy pasando momentos muy difíciles ahorita, cosas que han pasado en estos dos meses que me di ese tiempo y pues nos queda muy bien la canción ahorita. ¿Qué significa para ti esa canción? Para mí, como te digo, es un honor, no nomás porque mi mamá sea Jenny Rivera, sino como fan, poder cantar con una mujer que admiro tanto nuestra música regional mexicana y pues lo que dice, cada letra, cada palabra que tiene esa canción, yo la siento, puedo defender esa canción porque realmente es lo que yo siento y yo sé que pues es una bendición, es una bendición, para mí significa muchísimo. Y bueno, ¿en dónde estuviste metida todo este tiempo que te desapareciste de la red social? Ay Dios, ¿dónde está? Pues más bien lo hice por una razón espiritual al inicio, quise como separarme un poquito, estaba pasando en octubre, noviembre del año pasado, diciembre, fueron meses muy difíciles, estaba como que no estaba en un lugar bueno y sano emocionalmente, y tuve que dije, no, tengo que parar todo de la promoción de mi disco y cambié la fecha dos veces y pues le dije al equipo, tengo que tomarme este tiempo, ahí nomás básicamente iba a la iglesia, fui con un life coach, todavía lo estoy viendo como ayudarme porque quiero estar centrada, especialmente estando en esto, porque yo siento que vienen cosas muy buenas y quise estar preparada emocionalmente más que nada y me ayudó muchísimo, ahora ya me siento lista y preparada para seguir adelante y ando con todo ahorita. Bueno, you look fabulous. Thank you, I try to lose weight during that time too. Pero sí bajaste de peso. Sí, sí bajé, pero ¿sabes por qué? Precisamente por eso también, porque uno está tan ocupada o ocupado que no comemos saludable, no hacemos el ejercicio y como que a mí se me había, eso me estaba afectando mucho el trabajo y no encontraba yo el balance y por eso dije, tengo que tomar el tiempo, ese tiempo como para ir al gimnasio, hacer las cosas que me hacen sentir bien, ir a la iglesia, pasar tiempo conmigo misma, con los niños y realmente pues me mudé también, eso también me ha ayudado muchísimo y la verdad que yo creo que eso es importante, darnos ese tiempo. Buenísima, pues ahora vamos, tenemos tiempo de un par de preguntitas. Si alguien quiere preguntarle algo, a ver, levante la mano y ya les… Gracias, igualmente. Yo tengo que decir que la fuerza, si no fuera por Dios y mi fe en Dios, yo no estuviera aquí, porque es realmente… y por eso también me tomé ese tiempo, ese espacio, porque en vez de despertarme y darle gracias a Dios, agarraba el teléfono y me metía a las redes sociales. No estaba… mi centro siempre fue Dios y por trabajo, por lo que decían las redes sociales o allá o acá, eso como que uno pierde el enfoque y por eso yo creo que mi fe para mí es muy importante. No soy una santa, obvio, pero sí hago lo posible de ser mejor persona cada día y eso es lo que me ha ayudado a poder seguir con mis hermanos y mantenernos unidos y pasar con ellos. Yo no sabía por mucho tiempo lo que estaba pasando mi hermana Jackie, por dos años cómo se sentía y cuando yo me di cuenta y vino conmigo dije, algo está mal aquí, porque no puedo estar yo muy ocupada como para no preguntar y ver cómo está ella, cómo están, porque yo estaba tan enfocada en lo mío y yo creo que eso, eso más que nada es mi fe en Dios y centrarme y hacerlo, saber mis priorities, give my priorities straight. Gracias. Otra pregunta que tengan por ahí, nada más levanten la mano. No se amontonen de uno por uno. Buenísimo. ¿Acá? Ok. Johnny, sabemos que tú siempre has estado en el canal, ¿cómo fue para mí que hay que escribir esta carta? ¿Qué es lo que se llama? 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 Pues antes de la graduación yo no iba a hablar en mi graduación, yo no iba a decir nada, pero uno de mis maestros me dijo, tienes que hablar, has estado en esta escuela por más de casi cinco años y pues tienes que ser valiente y si no por ti, por tu mamá y pues fue algo un poco difícil porque no quería hablar en ese escenario sin mis papás, pero yo sé que ellos estuvieron orgullosos ese día y pues estoy feliz que lo hice y de todas las cosas que habló, que hablé, que dije en la carta, me dijeron muchas personas hoy que en ese día que les inspiré y les impactó y pues, sí, gracias. Niño muy inteligente. ¿Una pregunta por allá? As we were here to work on the data here on stage, are you going to support this? Are you going to see it in that way? Right now I am still working on that. I for sure want to explore music and, you know, just explore where I am as an artist and what I can unlock in my potential. And I am actually going to vocal class right now. I started again last week. I wasn't going for a while, but I started again, and I'm right now I'm trying to get a good concept together for a project that I want to work on. I for sure want to be regional Mexican, but I also want to add like a little bit of a different style to it, maybe add some drum solos or guitar, electric guitar, you know, I have my own style.